Hola que tal mis amigos gamers de YouTube, soy el presidente Donald Trump. Tal vez les sorprenda mucho que estoy hablando en español, pero mirando el canal de Geringa en YouTube me ha hecho bilingüe. Y estoy aquí dándoles algunos avisos, primero que nada quiero dar gracias a todos los que han votado por mi en las elecciones pasadas. Y los que no votaron por mi, pues son todos ustedes unos retrasados mentales. Les prometo que haré de Estados Unidos una gran nación. Construiré una muralla que divide Estados Unidos y México y voy a hacer que el presidente de México pague por esa muralla. Además, quiero decir a todos los que juegan en el Invoker Tournament que MikiXDXDXDXDXDXDXDXD es el no más odiado de todos los tiempos. Realmente otro retrasado mental, no sé si retrasado o retrasada, cualquiera de las dos cosas si es hombre o mujer. Para todos los gamers, saludos a Chilaquiles y Cano, tal vez hay que unir el equipo de Gods of War. Suscríbanse a este canal de Geringa y que Dios bendiga a esta nación. Hasta luego, bye bye.